bienvenidos hace nueve meses, estoy aquí con Javi, David, Sal y yo, Mario, hola, sí, este es mi micrófono, dos de ellos están, ya, decidieron que el mes de Sonic solo iba a hacer dos caminos, no, va a ser dos semanas, y, qué pedo, por qué Sonic está bajo de tanto escombro, y cómo puede servir a tantos combros y está muy flaco, y empezamos con la muerte de Sonic, ayer, ayer, Sonic debería morir por eso, no manches, este juego tiene muchos problemas, porque, en primera, Dr. Huevo está mamado, qué pedo con ese wey, qué le pasó, oye, estás en tu pedo, cabrón, ya te lo fuiste, pero yo quería ver desde el principio qué ha tocado, no, murió Sonic, no es cierto, de hecho sí murió Sonic, pero murió ayer, murió ayer, hoy está vivo, ay mi Nacos, a la izquierda, dame un segundo, mira, yo la tengo como así, aquí a Nacos lo hicieron súper estúpido, y están, qué, es una típica escena de atrapando a Eggman, ¿Quieres probar por qué es una porqué? No, pero no, ahorita me lo déjame, a ver, ¿sabes qué, esto nos sirve entonces para que lo conectamos? Ah, no, no, ok, este salió para el Nintendo Wii, ¿no? Wii U, esa es como una sección de runner típico, ¿no?, como en el teléfono, de que tiene los carriles, los tres carriles supermarcados, ajá, ¿qué me voy a hacer entonces? Ah, porque está jugando Twilight Princess, me está cagando que los nuevos los cambiara, ah, sí que es como Rafaela, ¿no?, Rafaela, la elfa doméstica, enséñale a ver, ¿de qué estás hecho?, oh Dios, ¿ya viste? ¿notas esas pequeñas cosas? ¿se le vio el pene ahí, todo doblado?, pues ahí ya se fueron los frames a la cola, ahí son 20 yo creo, no, vay, qué sé, la Wii U era un asco, el chico no odio este juego, sí, ya ni el PlayStation le repata eso, ¡SANDIPU! Voy a subir todo lo que vea mi paso, ¿va a ser justo?, este juego lo hizo la industria americana, O sea, sega estado venido Ajá, andale De hecho lo hizo una compañía que se llama Red Bottom ¿Botón rojo? Pues hasta la serie, ¿no? Que hicieron el paquete completo Afortunadamente los dos ya morieron Es más gringo el francés La serie no está tan mal, ¿eh? Está muy chistosa Está muy chistosa La serie de Sonic Boom está muy chistosa Sí, la serie está buena Me gusta No Calls Feminista Exacto Tenía buenos chistes Pero problemas que era Sonic Boom ¿Y por qué Sonic es Feminista? El diseño no me gusta en lo personal ¿Ya viste a Sonic en Netflix? No, es Sonic X Esa serie, ese anime Yo la veía, lo pasaron en el 7 Pero es el viejito, ¿no? No, porque hay uno muy viejito A mí me dijo que Tails se llamaba Colita Y para ver como Traducción es Discovery Kids Ajá, que es como Oye, Colitas Tenemos que seguir adelante Bueno, ¿y por qué elegiste Sonic Boom, Mario? ¿Qué es lo que es rescatable De este pinche juego de mierda? De hecho, creo que en América A Sonic Boom le pusieron Sonic O sea, como que quiere tener la mecánica de combate Tipo Arkham, ¿no? World of War ¿El bayoneta? ¡Burro! ¡Burro! ¡David McRae! Sí, porque Sonic ya ves que es solamente golpeable Pero ya, ¿no? Aquí se le hagan Le metieron mecánica de puñetacos también Siempre le meten algo Y a los otros personajes A Sonic siempre se le meten Eventualmente, sí Y nada más maneja hasta el team O sea, no hay O sea, no hay Ni nada de eso O sea, no hay O sea, no hay Oye, ¿Jodilo? ¿Jodilo está bien? Sí Lo hicieron bolsa ¿Qué? ¿Qué? ¿Te salió, Héctor? No No No, porque Como era lo que te digo Que los que eran gringas No descansaban el precio, ¿verdad? Sí No podían usar a todos los personajes Que visan la serie De hecho, apenas se pusieron a Metal Sonic y a Shadow Pero En teoría, este Hallado de Metal Sonic No lo he visto Para ver si lo he visto Es lo mismo Y le dice ¡Haga yo caca! Uuuu Yo tengo tu fe Exacto Luego, no sé por qué te dan tanto sangrío Se supo estén haciendo Esa pendejada No sé Pues mira, hasta ahorita se sigue viendo como un Sonic normal Nada más por la caída de Prinds de hace rato O sea, se puede oír culero Pero Es eso que Después de seguir los caminos Como de Bueno, ahí no No sé, estoy confiando No sé No sé lo que estoy viendo No, para mí sí se ve muy diferente, güey Porque, por ejemplo, Sonic Mania está bien chido ¿Sonic qué? Mania Sonic Mania es también gringo, ¿no? No, ese sí es japonés Ese es japonés, pero con fans involucrados Este es gringo francés Es que yo creo que el... O sea, canadiense ¿Es canadiense? ¿Es canadiense? Wow, sí, se hizo japonés ¿Desapareció? Ay, ya me he aparecido ¿Me he aparecido? Ay, ¿qué estás haciendo? Me imagino que esa parte es de jugar este cooperativo, ¿no? O sea, tú con colita Entonces, ajá Es lo que creyó Digo, yo creí que podía jugar Dios mío, no creo que no existe tal cosa No A esas partes sí las recuerdo ¿Lo jugaste? No, lo vi en Disney Porque llegó un punto en el que se volvió tan mitológico este juego Que es como de, no, mames, pero ¿Cómo puede ser un juego tan malo? Un juego de Sonic tan malo Es una... Es un estándar muy alto Es como ser el peor juego de Sonic Que sea, es super alto a ti mismo Sí, es tú Y puse videos Y fue como de wow Me encanta porque Mario cuando propusimos esta idea Estaba bien emocionado De que, oye, todos van a molestar Todos vamos a apreciar Sonic Colors, ¿vamos a jugar a Sonic? Sí, yo traigo Sonic Colors, ¿vamos a jugar a Sonic? Sí, pero se juega Es que vea, ahí tiene conexiones ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Yo te lo doy El Mamator no me late, ve Sí, lo llenaron de estuda La patita del Mamator De asteroides Y todos tienen como vendas Como tipo ninja Como Eji, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el pedo de Sonic? ¿Qué es porque hay jeroglíficos? ¿Cuál es el pedo de Sonic? Que todo el branding de Sonic Es que es muy cool Pero los vatos que lo desarrollan Ya no saben que le gustan a los jóvenes Ya no son cool Entonces llegan y dicen No, pues, ¿qué les gustan las vendas, güey? Si no es ni un verbo Para hacer gustos Ahí creí que estaba chido Porque creí que era un Sonic del pasado Y como si este fuera el Sonic del futuro Y Sonic Japón Esto era el del pasado Pero no Era mejor idea Es que siempre Muchas veces los fans tienen mejores ideas Que los desarrollaron por encima Está bien que no asociara O sea, o sea De nuevo, yo creo que habría sido mejor Porque así los tendrías como separados Sí, qué bueno que no los tienen No quiero ver este marco de sentido Pero si este arco se cerró con este juego Su serie Tuvo Tuvo tres juegos Este y dos de diez Y el de diez no está tan mal ¿Es Generation? No, Sonic Boom Generation está chido, ¿no? O sea, hubo varios juegos de Sonic Boom Al Sonic nuevo Con el Sonic viejo Está padre Ah, mira, el ataque de Chandy's Tattoo Chandy's Tattoo Oye, sí Chandy's Tattoo El juego está inspirado en la quina Ay, Ulises está bien bueno Ulises Tú no vales Esta Te voy a decir algo Tiene uno de los Mi mejor nivel Te voy a decir una cosa ¿Cómo es poder asomar? Te voy a poner así Te voy a decir una cosa ¿Y tú vas a callar? Vas a escuchar a Mario Oye, bájale ya Es que es así Me lo imaginé ¿No viste la cara de Tails? Sí Tenía un problema Y Sonic se quedó pensando Y qué pedo con los Bionicle de atrás Uh, Bionicle De Lego Sonic Luis tiene mi nivel favorito De toda la franquicia ¿Cuál güey? De toda la franquicia Cuando deciden que un juego El de Geekuye personaje Es súper rápido Necesita ser un hombre lobo Muy lento Wow Sonic, no ¿Cómo podemos hacer estos chicos? Yo sí lo jugué Pero no lo acabé Yo no, no Me gustó la idea Es que También llegó Sonic En una etapa de la vida Donde uno podía hacer Este Donde a uno le gustaba Aline Biscuit Este Tony Hawk Y llegó Oye, Radical Diego Y llegó Este ¿Cómo se llama? Rocket Power Rocket Power Y en esos momentos Te ponen Sonic Adventure 2 Donde rielea Y es súper rápido Y pegas con Bueno Y te va apareciendo Un trailer Y es listo Esto va a la cabeza Acaba ese pedo Y luego es como Oye Sonic va a volver Hombre No Te sigue flipando Estaba hecho Como Jacob Luego también El pedo de Sonic Heroes Es como de Es que Ahí 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 Me mamó Me mamó El personaje Ah Es de Me igual Es lo más grande Y le pusieron Igual más mechantito Porque le dejaron Los tenis Y luego es como de Ah no mames Me gustó el Sonic Ese estuvo bien chido Ese estuvo bien chido Y va a tener este Lo vamos a trepar En un amor Estaba bien Es que si te lo fueran Todo así Ni idea Es como de Dame Yo me acuerdo Cuando vi el trailer Estaba mamoncísimo Y al final Pinche Sonic Se levanta todo puteado Pero no Ni madres Porque Shadow Es el chingón De esta película Estaba de Bench Pues no mames Shadow Es chido Y es tan chido Porque no está en ese Y que está pasando En la historia Entramos al templo Donde Los bionicos Y porque solamente Nosotros podemos estar Porque el templo Estaba hecho para Sonic Y ahí Porque se dividieron El equipo Porque quieren Abrir la puerta Pero Tú puedes pasar A ser Amy O como funciona No Amy Está en ese terreno Entonces ¿De qué sirve Que hayan hecho Tanto a nivel atrás Que no lo puedes jugar? Yo creo que era Como la idea original Es como de no wey No acaso Se ve un pequeño Bueno Pero déjalo ahí Dice Se ve como que Si hay algo Exacto O a ver Le dijeron No wey Se ve como que No hay nada En el fondo ¿Quién sabe? Yo creo que sí eh ¿Otra vez la pavase? ¿Eh? Eh Nah No tanto O sea Es fin cortos Lo que más dura Son los cinemáticos Sonic Forces También es un porcentaje ¿No? Sí Sí Es un porcentaje ¿Sonic Forces bueno? A mí me gusta Que tú Que tú no cuentas Pero Si tu tarea fuera Enlistar Los tres No tan geniales No tan geniales No tan geniales Refrase el aparato O sea No son los peores Son Los tres Sonic no tan geniales Menos geniales Los tres Sonic menos geniales ¿Cuáles tres? Los tres Sonic menos geniales Y el cáncer Y el cáncer no cuenta ¿Qué? Es que todos son geniales Exacto Este O sea Debe haber un juego de Sonic Que digas Ni de pedo Los Sonic Lost War Sería Un Ok Lo jugamos A mí me gusta Pero a la gente No No Oh chingati Sí Debe haber uno Que es tu menos favorito Sonic Lost War Pero No que sí te gustó Ok Tiene un botón Para correr ¿Qué hicieron eso? ¿Esta pregunta? Sí ¿Por qué hicieron ¿Por qué hicieron Un botón para correr? ¿Qué diablos? ¿Por qué Sonic Necesitaría un botón Para correr? Lo tienes que picar Lo tienes que picar Lo tienes que picar Este Se haría uno Ajá Creo que tú tengas Obviamente Porque no se ha jugado Bueno, no ha jugado mucho Ha jugado todo Ajá Por eso creo que No se puede contestar Eso Ya se puede contestar ¿Y cómo has jugado tú Si no tienes Todas las consolas? Bueno Hacen mucho De que lo ponen en guía Que lo metan ¿Cómo? Ajá Entonces Es que no se decide Ya cuáles son los peores Chingados Ya lo sé Está bien No son los peores Son los Menos geniales Está bien Sonic 1 o Sonic 2 Ya Ok 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 Sonic y la Reliquias del Tiempo ¿Cuál era el primero? El primero es Sonic Lost World Ajá Luego este El mundo perdido De Sonic El Sonic El mundo perdido No pendejo Ajá ¿Dónde? Ah Eso es como Black Ah Black Knight Black Knight Podría ser Porque es extraño A veces Es donde el beso ¿Verdad? No Ese es el 06 El 06 Está hermoso Ah Ese es el Sonic Sonic ¿Sabes qué es 06? Lo voy a poner ahí Por el beso También tiene muchos problemas ¿Cuál beso? Esta No No ves ahí El pedo Besa a una humana Ah Besa a una humana Ese lo jugaríamos Si tuviera 360 O sea Transespecies ¿No tienes 360? No No lo perdí Se rompió No lo dio 06 Lost World Y me arrepó O sea Estos son unos No tan geniales Pero Sonic Sonic Boom Es mal O sea Es mal Me sorprende Que no hayas empezado Con Sonic Boom Es que ese Es mal Eso no es tan Genial Mal Es mal Es entre los Los tan geniales Sí Ah Entonces tienes Una lista De peores Sí Ahí está Sonic 3D Blast Que no me gusta Para nada Sonic 3D Blast ¿Qué es para 3D? Para 3D Es porque llega Para 3D Para salir para Sega Saturn Me parece Uuuu Ya sé ¿Cuál es? Que era como Infométrico ¿Qué? ¿Estos son los peores? ¿Ahora sí? Sonic Boom Sonic 3D Blast Y Sonic Boom 3D Blast Forever Forever ¿Como es Sonic? Sonic Forever Tiene petones Dios mío No puede Está genuinamente En un problema Realmente No puede No puede Decir que Otro juego Lo haya decepcionado Porque él Ama ¿Cuál es el otro Que dije No mames No mames Había uno Donde Sonic Tenía Es viejito También ¿Qué? Ah Y tenía Este Es un viejito Con barba Ah chinga Y Sonic Está interesante La premisa Eggman le pone Unos zapatos Para que sea lento Ajá Entonces todo el juego Eres un Sonic Lento Y tienes que buscar Laves Y es básicamente Con el mismo Estilo de cámara Se está hablando De un juego De uno de los peores Pero está hablando De él con tanta Que no sé Qué pensar Es como si lo odio Pero lo quiero Al mismo tiempo Es una buena idea Pero es total Es como Como el novio Golpea a la vieja Y dice Pero si lo quiero Si lo quiero Es como Y es como Este El mismo Estilo de cámara Que tiene El Freddy Glass Que lo odio Y así Esos serían Esos serían Los tres Que más odio Los no tan geniales Verían El que te orije Los dos Ya no te oíste El que te oíste El que te oíste El que te oíste El que te oíste Vamos a preguntar Entonces Javi ¿Cuáles juegos de Sonic Has jugado? No te oíste Has jugado El Sonic original Sonic 1 Sonic Mania Generations Mario y Sonic En las Olimpiadas Mario y Sonic En las Olimpiadas De Londres Mario y Sonic En las Olimpiadas De Tokio Mario y Sonic En las Olimpiadas De Sochi Sochigada madre Este Smash Brawl Smash Wii U Los Smash Los Smash Los Smash Este De celular Hay uno que es como El del batito Que corre Venien Venien Deléfono Sonic Dash Si venía en uno De los celulares Que tenía para que me robaran Y venía instalado Sonic Dash Este No ves lo divertido Sonic Mania Ah Sonic Unleashed También Sonic Unleashed Y ya yo creo que Probé tantito El El Black Knight Ya hasta ahí Llega mi experiencia Con Sonic ¿Por qué se llama Sonic Boom? Here comes the boom Nunca Nunca viste Sonic CD ¿Nunca jugaste a Sonic CD? ¿Dónde salía Metal Sonic? Venía en un CD La música Decía Sonic Boom Sonic Boom Yo creo que O sea era para que Fuera algo más chingón Y pues la cagaba Y desde que yo vi a Knuckles Dije por qué ¿Por qué lo hicieron así? Y me cae muy bien En la serie Como dice Javi verlo feminista Está chido Ni de todos Ni de todos nunca jugaste ¿Cuál es tu favorito? ¿Sonic Mania? ¿Juego Sonic Original? Es que el Sonic Original Nunca lo logré acabar Sonic Mania Yo digo porque Es más accesible Es que es más accesible A mí me llevó a cruzar El Sonic Original Porque era muy malo Tío Era muy malo Si es que no tenía nivel Bueno aparte Mi Game Station Que compré Yo lo jugué ahí En un Game Station Y vería con un cartucho Con cinco juegos Pero la mitad De esos juegos No eran niveles Separados de Sonic Entonces ya puedes Como empezar Donde quisieras Y nunca lo acabé Así bien Unleashed Tampoco lo Si lo empecé Pero nunca lo acabé Porque hubo un momento Donde no entendí Qué chingado Se tenía que hacer Entonces Este Sí Unleashed Este de ahí Que es como Sonic Sin caber O desatado Es más que el que jugué Más fue el de las Olimpiadas Güey El de Beijing Sí ¿Tú favorito Es el de las Olimpiadas De Beijing Güey Sí yo creo No 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 es Mania Súper Está muy chido ¿Cuál es Sonic A tu baroteado? Eh Los de Xenomenoide Los de Xenomenoide Es hasta ahorita Lleva uno Marisonic En las Olimpiadas De Tokio Sonic Mania Sonic Olimpiadas Y los Smash Y no Y los Smash Y no Y tengo de hecho Un juego de Sonic Que me gusta mucho Que está por ahí En mi colección De Play 3 Está por ahí A ver Siempre estuvo ahí A la vista De todos Sí de hecho ¿Cuál es? Ese es mi favorito De hecho ¿Y el de Xenomenoide? Ándale Ese Porque tiene un nivel Porque tiene un nivel Y tiene un trajerito De Sonic Y está de huevo Estaba por ahí No me acuerdo ¿Qué es Sonic Atrapados en el muro O algo así Creo que está abajo Atrapados Sonic Duro Duro contra el muro Dice que está por ahí Sonic Generation Es mi Sonic Gordito Es que ya ves Es que ese es el pelo Pero es que yo siento Que ahí encontraron Un balance entre La gente que le mamó Sonic Adventure Y los que les mamaban Sonic Pero sí Pero por ahí anda Y este es mi favorito Sí me gustó De hecho No sé por qué Están festejando Sonic en el parque Y llega un malo A cogerse Los peches Y además Ahí los Redmans También se andan Pretendo el pie Ah El original Y el nuevo Es que ve Parecen personajes Como de Película Que se fue directo A Home Directo a VHS ¿Qué? ¿Y yo? Si le dio risa Está bien meco Se no me No hay de Beatriz Se ve bien tierno Está raro Las animaciones Qué pedo Esa bola Era como un manguito No lo dejó No entiendo Qué pasó Yo lo tuve Me gustó Lo tenía Y lo pude Que vender Una vez Que choqué Un carro ¿Ya viste Sonic Dromar? ¿Por qué Doyó su Spin Attack Y nunca nadie Excepto Mario Excepto Ganon ¿No? Excepto Ganon ¿No? Te puedes insertar Partir Cuando te pate Un poco Pero tienes que pasar El material Porque si no Uno lo va a hacer De hecho Estaría bueno Cuando grabemos Uno de Smile Cuando te mate Nunca nadie Nunca nadie Nunca nadie Nunca nadie En la vida Nunca Oye Parece que me estás agarrando El trasero Sonic Ah no era yo Tu top 3 Mejores cosas Sonic Mejores Sonic 22 Sonic 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 Lo de lobo Tienes una propia navidad Pero si me cuesta trabajo Lo de lobo son divertidos Cuando tienes Super Super Gradeado A tu lobo ¿Por qué la cámara está tan cerca? Mira Sonic Peleas Porque era como Tipo Bayoneta En la mecánica Con el lobo ¿No? ¿Un hack? Sonic Sonic Maniac World 2. ¿Los World? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién la es? ¿Quién es tú? Mira, Sonic Scream. Sonic Scream Mouth. ¿Qué? Mira, Sonic Star Wars Jedi. ¿Qué? ¿Qué? Sonic Black Knight. Sí. Ah, Sonic Black Knight. Ay, que vamos a jugar Sonic Colors. ¿Parecen Pokémons? Ahí está. Ah, Sonic Forces. ¿Sonic Forces de Sonic Boom? Es el nuevo, ¿no? Chao, como Jedi. ¿Sonic Adventure? ¿Uno? No, el 2. Ah, este debe chido. Sonic Lobo. ¿Oleesh? ¿Sonic Adventure? Sonic Adventure. ¿Hay lobo? ¿Sonic Tretliss? Bueno, te digo que el malo principal era el moco azul. Sonic y Megaman. ¿Sonic y Megaman? ¿Sonic Adventure? ¿Sonic Adventure? No, es el 1. ¿Sonic y Megaman? Ahí no sale este caos. ¿Sonic Revelations? ¿Qué pasa en Sonic Revelations? Descubre que todo era un plan de... ¿Cuál es Sonic Adventure? Pues no sé, güey. Sonic y... Cuando Sonic... ¿Cuándo Sonic? ¿Injusticia 2? Ah, me caí. Sonic Revelations cuando regresa en el pasado para descubrir que todo era plan de los templarios, güey. Ah, vale. ¿Dónde el malo principal es esto? ¿Es el Sonic Adventure? Claro que no. ¿Cómo no? ¿Cómo? 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 ¿Qué fue mi idea? GX. Es... bueno, es el Sonic Adventure, este, pero... ¿Directo a los Scott, además? Exacto. ¿Fue Sonic Adventure? Es el 1, pero mejorado. Ah, pero ese sí salió para Gamecube. Ajá. Pero era... ¿O sea, todo el tiempo fue Sonic Adventure? Ajá. ¿Qué? Es que en la serie de... de tele... Ajá, sale esa parte. Ajá. ¿Pero te la pones después de lo acontecido de Sonic Adventure 2? No, pues me hagas un... Oh, yo la vi al revés. Ajá, primero viste la serie. Sí, porque para mí lo que seguía la secuencia era... No se ha grabado ningún ánimo, güey. Este es el mundo, güey. Ah, ¿es un open world? Y es una porquería. Oh, a ver. ¿Qué es eso? ¿Por qué está brincando? Ah, porque puedes coger a cada uno. Es como en Gears, el mundo abierto de Gears. Ajá. ¿Es abierto, pero no es abierto? O sea, pero... por lo que he visto, o sea, no se ve tan chido, pero tampoco se vea horrible. No, no se ve... no se ve feo. O sea, sí tiene pedos de glitches importantes. Pero creo que también el target de estos juegos eran los niñitos, ¿no? Ajá. No, y Mario. Y Mario. Ajá. Y Mario con arma de niño. Claro. Este... no, no, porque culero, culero, este... Superman para el 64. Verga, sí. Y ya descubrí un montón de cosas acerca de ese juego. Yo lo tuve. ¿Qué ves que todo está como... toda Metrópolis está en una neblina verde? Ajá. Que aparentemente descubrí que lo que pasó es que DC Comics quería ahogar el proyecto antes de que saliera. Ajá. Y le pusieron todas las trabas posibles y por eso salieron de la mierda. ¿Es en serio? Es que al principio nadie quería un juego de... de Superman. Nadie quería hacer un juego de Superman. Porque no sé exactamente, pero según todos los desarrolladores a los que fue DC, porque quería hacer ellos... ellos querían hacer el juego. Dicen, no, no, no. A la gente no le interesa Superman. Nadie quiere ver un juego de Superman. Entonces fueron con esta desarrolladora que era, pues, muy chiquita. O sea, ellos dijeron, va, sí, yo me aviento de hacer el juego. Entonces se supone que ahí empezaron como los mames porque después de un tiempo de producción EA se enteró. Como que EA les dijo que quería hacer un juego con Superman. Ajá. Pero ya le habían dado los derechos a... a este desarrollo de la pequeña. Ajá. Entonces trataron de ahogar el proyecto para que ellos ya se... ya le dijeran que ya no iban a hacer el... el juego y se le pudieron dar... Pero se aferraron a sacarlo como sea. Se aferraron y cabrón. Es que empezaron a sacar puras pendejadas como que Superman. Hace cuenta que invirtieron un montón de dinero y de recursos para hacer un nivel bajo el agua. Ajá. Y justo cuando lo mostraron le dijeron que no, que Superman no puede nadar. Que él solo debe de volar. ¿Ah? ¿Qué? Sí, según DC Comics. Según DC Comics Superman no nada. Entonces por eso no podían tener un nivel bajo el agua. Ajá. Que es una Bill... Bill mamada. Y luego llegaron y dijeron, ah, y Superman no puede golpear a ningún humano. Ajá. Entonces por eso pusieron a los robots y dicen, pues Superman no puede... Lo mejor de todo es que ellos le dijeron que Superman por... por su branding, él nunca podría destruir ningún edificio y de ahí viene el por qué todo es en un mundo cibernético. Ajá. No, este puede... No puede destruir. No le llegó el memo a... Ajá. 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 Otro vato sin Guillermo. Y luego se supone que en uno algo dijeron de... Creo que no terminaron en realidad de hacer Metrópolis, entonces por eso a un vato se le ocurrió poner la neblina verde... Ajá. Alrededor... Que también Metrópolis estaba ahora cojetísima, eran puras cajas. Es que no, es que por un lado lo respeto es porque era una desarrolladora pequeña y cuando ves que era una compañía, bueno. No, Superman el 64 alguna vez, viste. ¿Habas oído de Superman 64? Estaba culero. ¿Y si lo acababa? No. Para volar también era un pedo. De hecho ese es el problema, que lo soltaron, les valió madre. Dijo, bueno, pues ya suéltalo. Entonces tiene un juego incompleto, no sé, injugable la verdad. Sí, pero lo chido, bueno más bien lo chistoso es que de todos uno sí vendió. Sí. No fue un éxito, pero pues... Ya, o sea... Pues fue más éxito de lo que Dizzy esperaba. Y Dizzy aparentemente es medio culpable. O sea, ¿le valió madres? No. No, es que bueno, ahorita ya les expliqué que Dizzy activamente quería sabotear el proyecto. O sea, hacían un nivel de agua y decían, Superman en el canon no puede nadar. Y eran como, ¿cómo chingados no? Entonces para hacerlo tenían que demostrarle la viñeta donde salía Superman a nadar. De todos los cómics. Y así ya pueden hacer un nivel de agua. Y eso es como normal. Ok. Fíjate que el juego de Superman es el de Superman Returns. ¿Superman qué? Returns de la película del 2006. Bueno, opinión impopular. A mí sí me gustó mucho la película de Superman Returns. A mí también. Donde sale el hijo. Y sale el exnovio de Ramona. Y sale Brandon Bruce. Sí, se llama así. Y Kevin Spacey. ¿Superman? Kevin Spacey. Fíjate que ahí como que al principio no me gustaba mucho hacer el excluctor tan caricaturesco que decía, soy la más grandemente criminal. Y era como de, güey, ¿quién pito se habla así, no? Este, pero no. El video, el clip, pero está chido. Me gustaba más que en las redes sociales. ¿Y sabes? ¿Y Mark Zuckerberg? Sí, güey. ¿Y sabes qué? Ese Superman en la saga de Arrowverse. Ajá. ¿La están viendo? Uh, bueno, ya, yo ya me spoileé todos los estos. Uff, cuando sale, sale Brandon Bruce como Superman. O sea, él de por sí sale en la misma serie, en la misma serie sale como Atom Man. ¿En serio? Él es Atom Man. Él sale como... Pero en esa dimensión él es Superman. Pero, ajá, van a un multiverso donde sale un Superman ya grande y él mismo se interpreta como el Brandon. Como el Superman. El Smallville, ¿no? Sí, ya salió. También sale, pero ahí, este, ahí... Por cierto, van a venir a la película. Hay Deseo que ya no tuviera Superpoderes. Sí. Pues más que Deseo, parece que él tiene, porque trae un anillo, lo estoy viendo. Ajá. Parece que usó la Kriptonita... Morada. Morada. No, la Morada es la que le quita, o sea, la que le quita sus superpoderes. Entonces, ya tiene hijas, se casó con... y sale Lois Lane y todo. Sí, en los originales. ¿La cuenta con Lois? Claro, pero con la Lois de Smallville. Sí, la de Smallville y sale este. O sea, como que cerraron bien esa historia de Smallville nada más con el cameo chiquito y todo eso. Pero... Ah, no. El más cabrón es Batman, güey. Ah, sale Kevin con... ¿Qué? Con Roy, el que hace la voz del Batman en los juegos. El que hablamos. Pero él, aparte, es como una aglomeración de muchos Batman, porque tiene el batimóvil de Tim Burton. Pero... Y aparte, él ya está viejo y en una parte, ahí se supone que hablan porque dicen que Superman está este... Muerto. Muerto. Está muerto. Y preguntan por qué. Y él cita una frase que dice Batman en Batman v Superman. Dando a entender de que él es de una dimensión donde Ben Affleck mató a... A Batman. Sí mató a Superman. Sí mató a Superman. Sí mató a Superman. Entonces sí está como fin a oscuro, güey. Está bien chido. Y muere de la manera más pendeja posible que no esté chido. Lo culero es que... Ya no puede caminar porque lo destruyó Superman. Sí. Lo culero de todo esto es de que todo ese teatro se llama Arrowver. Sí. Arrow. Porque lo inició algo. Bueno, yo me acuerdo cuando en Smallville estaban haciendo su mini Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Con... Flash. Flash. Este... Que no era Flash. Ah, sí era Flash. Y si hubiera Barry y todo. No, tiene otro nombre. Porque no es, este, Barry Auna. Sí. No es otro nombre. Es Johnny West. Está Cyborg. Está Aquaman. Sí, sí. Y... Ya viéndolo en retrospectiva. ¿Para qué? Que era de los... No, de los dos mil. Sí se veía bien culerito, güey. Y luego tenían frases cagadas como Aquaman diciendo, no, tienes que tomar agua para y tratar tu piel. Y toda la mamá. Aquaman, güey. Aquaman. Es que era antes de que ya hice un momoa nos enseñara que sí puede ser muy chido. Que puede ser un gran... Bueno, un... Un gran. Un... 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 Un應該 es mercado con pico, viejo. Tú más con picos. ¿Qué sí? No, no, no! A ver, deja que te expliques. ¡Oh! Sí. El mercado con pico es eso que te, así... ¡Otra vez te regresaste! Que la verga, güey. Mira, el mercado con pico, es básicamente lo que hace que la gente con dinero compre cosas que no necesitan, pero es simplemente para diferenciarse de la gente que no tiene dinero. Un ejemplo, la ropa elegante No tiene un objetivo Funcionalista, o sea, no sirve de nada Vestir Gucci No, te cubren las bolas Y ya, güey, pero te ves mejor Y sus diferencias de los pobres ¿Qué te dice así? Y lo que dice, ay, tú tienes un gran corazón Gracias, eso es lo que tenemos los pobres Porque no tenemos dinero Yo creo que era Kevin De el 10 Ah, bueno, entonces todo eso No, pues con Bob, güey Y sus sesos De ese personaje que nació para morirse ahí Aparte Aparte estaba mismo Y lo estiraron deliberado Es un crash, güey, que a ver, estíralo Ah, no mami Así da la pinta, ponlo, ponlo Star Foxero, güey Está bien culero, güey Está bien culero, güey Es más, yo creo que está más culero que Sonic Boom, güey No, man Hasta Mario no aprendió eso, güey No lo puedo hacer No, porque... Está bien culero ¿Por qué está tan malo? Dicen que por los controles Los controles están de la verga Y te acostumbras Yo creo que te acostumbras a... ¿Quieres probarlo tantito? Solo para que entiendas ¿Qué está pasando? Está viva Está pasando, pero dime que tú... Eh, ve hacia allá No, no, güey Vamos, vamos, rapidez, rapidez Como en Sonic Sonic Hero Sonic Hero Sonic Hero Pero es de Sonic Ah, no No, pues ni tan abierto, eh Falta jugar el Smash de Sonic también Sí, ¿verdad? ¿Dónde está? Desde Brawl, güey Donde tiene la aparición más verga De ahí salen sus brazotes de Smash, ¿no? Ah, puedes ver Como que visualmente me recuerda también un poco a Epic Mickey No, mames Cuando se estira se parece al pinche... A la lombriz esa del Play 1, güey ¿Cuál? Ah, estaba bien verga ese Epic Mickey, güey Ah, linda No lo acabé porque era de la época donde no... Ah, ya, con la tortuga No parlaba bien el inglés Entonces valió marcas en un... En un nivel, güey ¿Qué tal está en español? Ya, pero no hacerlo, yo lo tenía y... Estaba padre el juego Se ve súper genérico Dice, hola Yo soy Lando, güey ¿Qué pasa si podría ser un personaje de Banjo, güey? Ajá ¿Entre genéricos o fuera del universo de Sonic? Así Yo, 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 yo Todos nunca piranos, güey Cuando pienso en Sonic Piensas en el campo En el campo, güey, country Una pinche de la lombriz Yo quiero regresar a la casa Hablando de mortes ¿Qué piensas de que? Está bien Ese era un protoswitch, ¿no? Es un... Es lo que quería... De hecho De hecho El Wii U Sí lo compré Casi de lanzamiento Con el sueldo ¿Qué pasó? Ah, no Ajá Este... Y yo cuando vi el promocional Con... Don... ¿Nintendo? Don Nintendo Es entonces el director de Nintendo Iwata ¿Really? Este... Dije No, no necesito Me emocionando el pedo O sea, puedes agarrar esta madre Y hacer shurikenazos Desde el Game Pass Decía que podías jugar golf Que ponías esta madre en el suelo Estaba una bolita en la pantalla del Game Pass Y podías hacerle... Con el Wiimote No, con la mano... Con las manos Y era como... El pedo es que no implementaron nada de lo que salió en este pedo Según yo, ese fue lo que mató al Wii U Porque los desarrolladores se dieron cuenta Pues te fijas Los únicos juegos que sí explotaban todas las capacidades de... De la consola Eran los juegos de Nintendo Pero... Y algunos, no sé O sea, los que utilizan Game Pass y es este... Sí, o sea, hablamos de... Que no es una partida secundaria Toilet Princess, por ejemplo No Ah, no, es Skyward Sword No, es el de... Skyward Sword Entonces, ¿cuál salió eso del Wii U? Desde ahí está el pedo Breath of the Wild Breath of the Wild O sea, sí, pero la tableta... O sea, por eso era la tableta Sheikah, ¿no? Pero lo mejor es que la tableta... Nos vemos en el siguiente episodio de Sonomenade Especial de Sonic Pero luego... Y ahora estamos hablando de Wii U De Wii U Empezamos con el peor... Sonic del mundo No, empezamos con la Olimpiada Ah Mira Las huevo Olimpiadas No, se me había olvidado Que te descargaste un patado Jamás hice eso No, se me había olvidado Chau No 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 Gracias por ver el video.